La violencia es muy triste, muy triste, porque en el último que me tocó, estaba la chica arrodillada que se estaba alpando al oído, en esa le decían, no vales nada, sos un miedoso, das asco, sos una basura y todo eso, y a veces muchos hombres la hacen sentir así, que no somos nada, que no valemos nada, que somos una basura para muchos hombres, o para nuestra familia también, para nuestros padres, porque a mí me lo dijeron, y en verdad duele, y después que un tío te esté abusando y todo eso también es feo, y en verdad no me gustó el video, y después este de, no a la violencia institucional, superalo, alejalo, a ese tampoco, porque creo que ahí adentro de las cárceles de mujeres o de cualquier cosa, también pasan muchas cosas, y es feo, y después que te tapen la boca, que no digas nada, también es feo, porque hay que decirlo, a todo lo que estás pasando y todo eso, no hay que callarse, hay que decir lo que estás pasando, porque no está bueno callarse, y después que te estén asustando, y después que te estén pegando, y sean una cosa en la calle, y sean otra cosa en la casa, también es feo, pero bueno, esto es lo que yo sentí en el video, al ver el video, pero bueno, no me gustó, y que te abusen sexualmente de una chica, o también es feo, porque acá también el video lo estoy viendo, y bueno, es feo también, y no hay que callarse por lo por lo que te hacen, o lo que te dejan de hacer. En las imágenes veo diferentes tipos de violencia y maltrato. Los tipos de violencia son violencia física, violencia verbal, violencia simbólica, violencia institucional, violencia psicológica, violencia infantil, violencia sexual. No se tiene que ver más violencia contra la mujer, y al varón le tiene que despertar a la mujer. El derecho a la mujer es decir lo que siente, decir, no ser maltratada por el marido, y tiene que ser libre, y no ser golpeada, porque al ser golpeada ya es muy feo para las mujeres. Se ve muchas cosas, se puede ver hasta violencia de género y hasta distorsión, pero hay una en una de las imágenes, donde más o menos se puede ver como si estuviera gente en la playa, y en esa misma playa no se ve nada. Yo por ejemplo no veo normal, pero ahí dice violencia simbólica. Yo lo veo todo normal. Así que para mí no lo veo nada malo, hay que existen gente en la playa, alguien quizás documentando algo con el micrófono, pero no sé. En el resto, bueno, ya hay como que torturando a personas con palabras, diciendo que es una masura que nos sirve, que eso violencia, violencia mentalmente. Bueno, pues el amor para mí no es aquel que se acuesta solo así porque la ve linda, ¿no? Para mí es aquel que disfruta cada momento de estar con él. Que la violencia de género, que hay personas y chicos que hacen violencia, que les pegan esas cosas y eso no está bien. Muy bien, Sole. Y también creo que las escuelas y las otras escuelas que no son especiales, creo que no está bien que haya abusos, que le peguen. Quería que a la mujer se le escuche y que le crean. Y que cambie el mundo, que sea mucho mejor que antes, creo. Todas, todos y todes podemos ser escuchados. Tenemos mucho para decir, Centro Formación Integral Nº 2 González Catán.